Amigas y ya estamos de regreso en Atacón Quitado. Hoy nos visita uno de los artistas más prestigiosos y con más demanda en la televisión, señores, que lujo. El mentalista Guy Babley. Capaz de leer tu mente y le queremos dar un fuerte aplauso. ¿Hablar un aplauso? Me quiero ir. Porque decía Mario que estamos todos nerviosos con todo lo que haces, señor. Estamos como temblando porque de verdad que tú eres un misterio. Porque no duele la mente. Sabrá Dios que si nos está leyendo la mente. No, no, no. Y no solamente que es que la divina, no. Como él se mete dentro de tu mente. O sea, que te podrás generar todas las cosas que tú te enteras. Bloquear pensamientos. Yo muy feliz estoy aquí con tres gorgeous mujeres. Ah, bellas mujeres. Gracias. Mi español es no muy bien, más bueno de tu hebreo. ¿Sí? Sí, pero... No, 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 pero sí, sí te defiendes, sí te defiendes. No importa. No importa. No importa. A ver, cuéntanos. Cuéntanos sobre este tema. ¿Por qué el maestro de la mente? ¿Cómo es esto de que tú te puedes meter así sin que uno te dé permiso en la mente de uno, chico? Cuando está un niño como cinco o seis años, estoy muy gordo. Pero gordo, gordo, gordo. Y no tiene muchos amigos. Porque cuando el niño es gordo, todos los niños... Se burlan, se burlan. Pero yo escucho los problemas de mis amigas y amigos y todos los tiempos decir cosas que son buenas para ellos. Como unas suggestions. Sí, sí. Y después tengo muchos amigos porque cada uno de los amigos quiere, pregúntame qué puede hacer, qué puede hacer. No sé de qué. Es como un consejero. Sí, consejo. Y después yo hacer mi first, mi primera espectáculo cuando estoy ocho años. Ok, a los ocho años. ¿Qué tipo de espectáculo hiciste a esa edad? ¿Qué se te ocurrió hacer a esa edad? El consejo, por ejemplo, Uri Geller, un mentalista muy famoso originalmente de Israel, mira en televisión y dice, wow, yo muy interesante. Y quiere ser como él, pero no puede de qué. So, trate cosas y mira, toma una cuchara y pon la cuchara en energía, como decir en televisión, y después algo pasó en mi cara. So, ¿cómo se dice? I developed. Creo, ¿no? Sí. I developed y después hacer más y más y más. ¡Qué maravilla! So, babbling quiere decir que uno no necesariamente tiene que nacer con esto, sino que uno lo puede practicar y de esa manera desarrollar esto del mentalismo. Sí, pero el mentalismo es no como un psíquico. No como un psíquico. No como un psíquico. Exacto. Poderes especiales. Adivinatorios. Y no yo, como against, ¿cómo se dice against? No estás en contra. Against psíquics. No estás en contra de los psíquicos. No quiere personas que sacan dinero para decir, mañana tú haces esto, 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 y después todo está bueno. No quiere esto. Sí, no tiene nada de eso. No hace predicciones. El cosas que yo hace es solamente psychology, physiology, intuación y mucha experiencia con la gente. Yo leo muy libros de psychology. Ajá, de psicología. Y tiene mis técnicos. Tus técnicas. Ya. Y después, 25 años antes, yo estoy aquí. Bueno, vamos a ver una de las cosas. Con el Mujeres. Vamos a ver una de las cosas que tú haces. La última hombre en el show. A ver, una de tus presentaciones de tus shows. Wow. ¿Dónde es esto? Sé que tienes presentaciones en Las Vegas también, ¿no? Sí, este es con NBC. Ok. NBC Show El Fenómeno. Yo hace todos los shows. Este es de Finlandia. Y pregunta, sí, o sea, ¿cómo te preparas tú? ¿Practicas todos los días? ¿Cuántas veces a la semana? O sea, ¿cómo te preparas tú? Yo practico aquí, contigo. Exacto. Cuando llegas. Cada show es un práctico. Es no un 100% de success. Ajá, de que te salga perfecto. 90% más o menos. Porque yo, una persona normal, pero cuando tú trabajas conmigo, más bueno para mí. Hay un porcentaje mayor de que las cosas resulten mejor. Pero el show es muy entretenimiento. Es muy entretenimiento y muy informaciones. Ajá. La gente sabe muchas cosas en el show. Hacer muchas cosas con cucharas. Lea pensamientos, predicciones. Bueno, pero vamos a enseñarle a la gente gráficamente. Vamos a ver qué es lo que tú haces. Sí, ahí ves unas cuantas cucharas y una libreta. ¿Para qué es esto? ¿Qué vas a hacer hoy aquí? Por ejemplo, contra la cuchara. Cló, 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 cló. Y también controla. También más grande. ¿Tiene tu cabina el tamaño o no? Es de verdad. Es de verdad. ¿Verdad? Ok. También. A ver, ok. ¿Quieres grande? Grande, yo grande. Grande. Todas las mujeres quieren grande. Grande. ¿Por qué grande? A ver. ¿Por qué será? Grande aquí. Y un... Pequeño para ti también. Pequeño para ti. A Marjorie te tocó chiquito. Te tocó chiquito. Ok. Este aquí. Mira, mírame. Cuando toca la cuchara. Ok. Sí. Toca la cuchara. Toca la cuchara. Y concentrar. Mira. Diga mueven en tu cara. Diga mueven. 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 Oh, Dios mío. Dóble. Ay, Dios, mira. Dóble. 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 Más. 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 Más, 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 más. Más, 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 más. No, no, espérate. No, no puede ser. Yo quiero. Dios. Dios mío. Oye, esto sería buenísimo para los maridos. Tócalo, tócalo, tócalo. Tócalo, tócalo. ¡Va! Mira, Guy, esto sería buenísimo para los maridos. No, este, la hombres me gusta esto mucho. ¿Sí? Mucho, mucho. Qué genial. Ay, qué genial. No, 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 ven acá. Es cierto, ¿no? Ay, qué bueno. Bueno, lo que apretamos aquí es que Guy no tiene problemas. Este. Este. El primerito. Perfecto. Mira, cuando toma una cuchara en tu casa. En tu casa. Y hacer como es, ¿ok? Y puede, como se dice, controlar la gravity. La gravedad. Ok, mira. ¿Qué? Puede hacer en tu casa también doble. ¿Tú crees? Ahora. ¿Doble qué cosa? ¿Qué? Se está doblando. No, no. ¿Y esta cuchara dónde son míos? ¿Esa cuchara la compraste en China? De fama y dólares. No, no, no. Esta es cuchara de la cocina. ¿Qué está me viendo? La cocina está aquí en Megatv. Ah, son de Megatv. Ah, Megatv. No muy caro, no muy caro. Pero, gente, estas cuchara son de aquí, de la producción. Es de verdad. Sí, 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 de la habitación del café. ¿Se las tomo en las manos ahora mismo? Wow. Ok. Y a ver, yo también en mi casa. ¿Cómo es eso? No importa. Mira, mira esto. Tu manos, por favor. ¿Quieres esto o esto? No importa. Cualquiera. No importa. Abre tu mano. Aquí pone esto y cierra las manos. ¿Ok? Ajá. Ah, Jory, tú puedes. Dale más, Jory, que tú puedes. Con el poder. Atacón quitado. Ay, Dios. Mira, mira. Cuando toma esto, mira mis ojos, mira aquí. Ya. Ay, ya. Fuá, fuá. Ay, Dios mío. Ahora está virando. No vale, mentira. No, 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 no. Ok. Mira esto. Pero. No, la vas a regresar. Y no lo puedo tocar. No lo va a hacer. Lo está haciendo. Y también tuyo. Por favor, mueven tus dedos. Mueven tus dedos. Mueven tus dedos. Yo no tengo hasta miedo de abrir los dedos. No. Mueven, mueven los dedos. Mueven, mueven. No, no. Pone aquí. Ok. Aquí, cierra y mueven los dedos. Mi gente, Martín está temblando, de verdad. Mira, mira, mira esto. Mueven. Ay, Dios. Mueven. Ay, esto está. Mueven y. Mira esto. No. Y tu mano. No mi mano. Bravo. Un aplauso, mi gente. Espera, espera. Dios mío. Mira, mira, mira. No. No. Mira, si tú me apareces ahí un plato hervido, me da un infarto. No. No, no, no. Doble. 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 Es muy caliente. Está caliente. ¿A mí? No, 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 no. Y media para ti. Ay, gracias. Y si esto les gustó, señores. Wow. Si esto les gustó, lo que viene ahora. Esta candela para los pies, como decimos nosotros en Venezuela. Al regreso, mi amor, Martín. Este fabuloso y gran mentalista Guy Bably. Así que ya volvemos. No se aparten de allí. Wow. 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 Wow.